El único almacén Casa Tossi en Quito se ubica en el centro comercial Iñequito, al norte de la ciudad. Y tras el anuncio de la incautación, la atención al público inició como de costumbre a las 10 de la mañana. Aquí esperan el pronunciamiento de las autoridades del Estado para conocer el destino de este establecimiento comercial y el de sus empleados. Casa Tossi sigue funcionando de manera normal. Ustedes ya saben las declaraciones del gobierno. En este momento somos parte del Estado y a quienes tienen que dirigirse son los funcionarios del Estado. Aunque todos acudieron a laborar con normalidad, entre sus trabajadores existe un ambiente de tranquilidad. Esto pese a que tras cámaras nos indicaron que aún no se les paga el mes de marzo. Nos dieron una charla de lo que pasaba aquí. Sí, estamos detenidos normalmente. La superintendencia ha tomado el control del 100% del paquete accionario de Casa Tossi y se propondrá a la Junta Bancaria entregar la administración a alguna cadena de almacenes privados. Fanilara, Ecuador TV, su televisión pública. ¡Gracias!